Estamos felices y contentos, estamos perfectamente acomodados. Felicino. Felicino por una invitada internacional. Una de las mejores deportistas. No, pero esto es como un bastucio. Deportistas, desde el portino. No hay nada. Yudipiales. Aquí está, un meló comentarista de bútebol, del mundo, Marina Granciera. El huracán, Marina. Me encantó el portugués de Moria. El portugués de Moria es una de Búqueres. Una clasecita, por favor, señor. Marina, bienvenida. Muchas gracias que he dicho estar acá con ustedes. Yo vine hace mucho tiempo, hace como tres años. Ah, no, ya era ahora que vinieras otra vez. Me tocaba venir porque además para ver a ustedes acá, Moria, más. Oye, ¿de dónde viene ese huracán, Marina? Uy, no, ese afogazo. ¿Quién se lo puso? No sé, la verdad yo no sé. Sí, uno encuentra por ahí que porque eres una mujer, el huracán, porque eres una mujer entregada a tu familia, al trabajo, al esposo, a todo. Esas cositas que uno encuentra por ahí en internet. La verdad yo no sé, no sé quién ahora. Mira, para que sepas, anote. Además de tu familia, una familia, tu papá era muy futbolero, muy deportista, le gustaba la Fórmula 1. Y tú eras la niña que se le pegaba ahí a la rueda. ¿Te interesaba desde chica ese tema o lo heredaste de tu padre? Sí, pues creo que lo heredé mucho de mi padre porque a mi papá le encantaba el tema de la Fórmula 1. En Brasil la Fórmula 1 en la época de Ayrton Senna ya era una cosa, me hubiera dicho, era tal vez más importante que el mismo fútbol. ¿En serio? Sí, era más importante que el fútbol. Y la gente se ha despertado a la hora que fuera para ver a Ayrton Senna y eso me marcó de chiquita para estar siguiendo el deporte y tal. Y en esa época también Brasil fue campeona del mundo en el 94 y después de eso fue campeona del mundo en el 2002. Entonces yo crecí con ese ADN de que el deporte era lo máximo y yo creo que eso hizo con que yo me interesara mucho por el deporte. Claro que también tiene que ver también con cada uno porque a mi hermana también me pasó lo mismo y a mi hermana no le interesa nada. Yo era la niña que se acercaba a papá, al televisor, a ver la Fórmula 1, a ver los partidos. Todo, todo. Los amigos también, los hombres, me imagino que te invitaban y felices de tenerte ahí de compañera, la única mujer. Ya en el colegio sí. Era una época en que las mujeres no estaban tan metidas en el deporte y era como que uno como hombre decía, ¡ah! Le gusta el fútbol y era un amigo más, ¿no? De alguna manera. No, yo me acuerdo que en el colegio algunas veces los hombres me invitaban para ver Champions, para ver partidos del fin de semana, el Clásico de Real Madrid y Barcelona. No siempre, no siempre. Pero en ese momento me invitaban. Sí, porque a uno en el parche de amigos las mujeres no... Pero lo veías con ojo crítico femenino, analizando a los futbolistas, las piernitas, las canillas o ya sabías de pases, de jugadas. No, ellos me invitaban porque yo no hablaba de las piernas ni de los churros, ni de otros, sino porque además para impresionar, ¿no? Porque me invitaban y entonces estaban seguros que yo iba a hablar de, ¡ay, ese es churro, el otro es churro! Yo decía, oye, ¿por qué no están atacando más por la derecha? Y entonces miraban como que está... ¡Qué verdad! ¿Qué le pasa ya? ¡Cállese! No eran de las que preguntaban, ¿a qué lado hace el gol Brasil? No tenía claro a qué lado hacía el gol Brasil. Estamos hablando de qué año más o menos, 90 y... No, ese fue en 2005, 2004, 2005 más o menos. Y cuando el Brasil estaba en el clubito, había quedado campeón mundial, se respiraba ese aire futbolero. ¿Hincha de Corinthians? ¡Claro, me han dado todo el mundo! ¿Cómo que es claro, no? Porque podía ser hincha de São Paulo. También. No, sí, yo soy hincha del Corinthians. De hecho, la primera ropa que yo tuve en la vida fue una ropita del Corinthians. ¿Y esa gente la regaló? Creo que fue mi abuelita, le regaló a mi papá. Mi papá lo primero que me puso fue, mi mamá decía, ¡Nació mi niña! ¿Por qué le pones un uniforme tú? ¿Tu papá qué estará haciendo ahorita? Domingo a las 9 y 15 de la mañana. Deben estar despertándose, desayunando. ¿Dónde están? ¿En São Paulo? Están en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? ¿Cómo es el nombre completo de él? Porque los brasileños tienen unos nombres larguísimos y siempre tienen al final un apodo. Artur Artúnez Coimbra Sico. Edson Arantes, Dona Cimento, Pelé. ¿Cómo se llama tu papá? Fernando Carlos, de Sousa Granciera. ¿Y el apodo? Fernandinho. Fernandinho, sí, Fernandinho. ¿Para qué está Fernandinho? El plan de Marina es un placer porque es una de esas personas, afortunadas personas, que trabajan en lo que le gusta. Marina desde niña jugaba de presentadora de televisión. Y desde niña le encantaba seguir los deportes. Así que está exactamente en la profesión correcta. Es una mujer muy feliz. Se nota que está muy contenta con la vida, muy contenta con su vida personal. Así que me alegra mucho que Marina es lo que es. Ay, no, miren, no me hagan llorar en el día de hoy. No, porque mi papá además es más tímido. Mi mamá es más extrovertida. Mi papá tal vez sea un poco más tímido, más contenido para esas cosas. Entonces que él esté hablando y grabándose además. Lo siento, eso me parece tan divino, no, hermoso. Ay, ¿y tu mamita? ¿Qué está haciendo? Mi mamá debe estar en ese momento arreglando la cocina. O haciendo desayuno. Alguna cosa deliciosa. Es como un desayuno típico. Ella quién te no se queda. ¿En tu casa qué tiene un desayuno? ¿Frijolitos? ¿Desayunan fuerte? ¿Pero en Colombia o en Brasil? ¿En Brasil frijoles? No, en Brasil. ¿Frijol negro? No, no. No desayuna frío. Al paraotas. ¿Qué se desayuna en Brasil? En Brasil pan con queso, tostadas, cereal tal vez. ¿Huevitos? No, ¿sabes que en Brasil los huevos no son tanto de desayuno? Los huevos son en la cancha. Hay que tenerlo bien puesto para en la cancha. Porque el otro día yo vi que si uno pide por ejemplo huevos en la noche para comer suave, ¿para ustedes es raro? ¿De raro en la noche? Pues para uno es súper normal. Entonces, de vez en cuando, no, me voy a hacer un huevito en la noche y es que un huevo en la noche. A veces eso cae pesado. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es el nombre completo de tu mamá? Fernanda Evelish Vita. Fernanda y Fernanda. Fernanda y Fernanda. Fernanda y Fernanda, exactamente. Fernanda y Fernanda tiene algo que decirte a ti, chiquilla. Creció, se transformó en una mujer, una mujer llena de valores, una mujer muy comprometida con la vida, con la familia. Nunca me sorprendió que decidiera hacer periodismo en deporte porque siempre le encantó deporte, siempre estaba pendiente de los partidos de fútbol, de los partidos de tenis, siempre muy entusiasta y pendiente de lo que va a pasar el domingo en la televisión. Así que siempre muy compañera de su papá en todo que era partidos. Me da mucho orgullo de ser tu mamá y sé que Colombia debe divertir mucho contigo todos los días en la televisión. Y que Dios te bendiga mucho, mi hija. Te amo. Ay, te amo también, tan bella, mi mamá. Mi hija, mi hija. Hace llorar. ¿Hace cuánto llegaste a Colombia, Marina? ¿En qué año? Hace cinco años, en mayo de 2012, yo llegué aquí a Colombia para pasar muy rápido, que es que se tenga un poquito el tiempo, ha pasado muy rápido. Llegaste un poco porque era la coyuntura del Mundial de Brasil, necesitaba como una corresponsal que dominar el idioma, Javier Hernández Bonet te echó el ojo. ¿Cómo fue esa escena donde él te aborda y tú dices, este año es de que me habla? Mira, yo vine a Colombia, yo ya tenía un novio colombiano, entonces yo vine a Colombia al matrimonio de unos amigos y en eso me mandó un correo el director de Carajo Televisión en esa época, que era Darío Fernando. Y me dijo, hola, quería saber, recibí tu hoja de vida y quería saber si tenés pensado en ir a Colombia en algún momento. Y yo dije, yo estoy en Colombia, eso no puede ser cierto, o sea, eso es coincidencia, es muy coincidencia. Y pues ya de una vez me presentó a Javier y ya empezó todo el proceso con Javier. Claramente Javier ya tenía pensado en que venía al Mundial y llegaba una brasilera. La necesitaba. De deportes, pues yo no me acordé del tema, sino que fui como una niña cualquiera, además súper, no, inocente, como que hola, buenas, ¿cómo estás? Me gusta el deporte, sí, tal. Yo sé de fútbol. Bajo perfil. Yo sé de esto, sí, yo conozco a Cristiano Ronaldo. Sí, por lo menos sé quién es. Es de esto a Capú. No, y ha sido cinco años maravilloso porque además yo tengo unos compañeros, tú los conoces, son compañeros maravillosos, me ayudan, somos un equipo súper chévere, nos divertimos. La verdad no es que mi mamá, no es que Colombia se divierta conmigo, yo me divierto aquí todos los días. Marina, ¿dejaste toda tu familia en Brasil y en Estados Unidos o tus hermanos también están acá en Colombia? No, mi hermana está viviendo también en Estados Unidos, los dos también en Estados Unidos, mi hermana también. Mi hermana ya está estudiando en la universidad y mi hermano todavía está ya en el último año del colegio. Y tu relación con él, ¿cómo es? Ay, es fantástica. ¿Y el cercano? Porque somos, tenemos 12 años de diferencia. Él nació como ya, como nadie pensaba que venía un hermano en la familia. Pero nos ha alegrado la vida completamente, nos ha cambiado, porque además éramos dos niñas, llegó un niño. Todo cambió. Pero yo tengo el reclamo a mi papá, porque antes de que llegara mi hermano, yo era la hija que le acompañaba a los deportes, a toda la cosa. Y después llegó mi hermana y te cambió. No, sí, ya imagino. Pero a quién le gustan más los deportes, a él o a ti, el fútbol por lo menos. Es distinta la relación, porque él todavía es muy hincha y yo, uno cuando empieza a trabajar en deportes, uno deja de ser hincha. O sea, no es que uno no le haga fuerza, pero uno le baja totalmente las revoluciones y empieza a pensar mucho más racional que el emocional en ciertos... Para ser más objetiva a la hora de comentar, no puede no ser así, el gol de San Pablo y el golazo de Corintia. No, no puede ser así. No, pero por ejemplo, los partidos de Colombia ahorita, gol de Colombia, claramente, gol, ¿cómo le pegaste? ¿Cómo le pegaste a esa pelota? La gente que está trabajando en el partido no está corriendo y abrazándose, sino que está cogiendo datos, gol de tal, uno no tiene el tiempo de aprovechar el momento. La euforia, claro. La euforia del mar, exacto. Exacto. ¿Cómo le dices a tu hermano? Pipe. 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 ¿Aquí está Pipe? ¿Aquí está Pipe? Pipezinho. Hola a todos, soy Felipe, el hermano menor de Marina. Y es una persona muy compañera que cualquier problema que tenga siempre está a mi lado, siempre me va a ayudar. ¿Por qué habla así él? Ay, no. ¿Qué acento tiene? Él tiene, pues como viene de Estados Unidos... ¿Y es algo más neutrito? Sí, es más, sí, tal vez sea más neutrito. ¿Se perdió esa cosita? ¿Qué es como así? ¿Tú crees que yo hablo más? ¿Tú crees que tengo acento? No, tú estás muy rola. ¿Sí? Sí, ya tú estás muy acido. Soy muy brasileña. Ya, tengo que pasar más tempeño con Flávia a dos años. Ya hace cuatro años ya en Colombia. No, pero ella sí lo hace a propósito. No, 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 no